Teatro Infantil de Sombras Esta es una adaptación a cargo de mandarina Claudia Makishi, que habla sobre dos crisantemos que crecían juntos en un jardín. Un cuento que habla sobre el concepto de la belleza y de la amistad. Esperamos que disfruten de esta actividad. El crisantemo blanco y el crisantemo amarillo. Hace mucho tiempo crecían en el campo dos crisantemos. Uno era blanco y el otro amarillo. Compartían la lluvia, el viento, el sol y los atardeceres. Prometieron que siempre estarían juntos. Un jardinero paseaba por el campo recogiendo flores y se quedó admirado con la belleza del crisantemo amarillo. Eres la flor más hermosa que jamás haya existido. Te llevaré a mi jardín. Tendrás el mejor agua y la mejor tierra. Así te volverás aún más hermosa. Serás digna del emperador. Oh jardinero, por supuesto que me iré contigo. Quiero que todos admiren mi belleza. Soy tan feo que el jardinero ni siquiera me ha mirado. Mi compañero se ha ido. Le importaron más los halagos del jardinero. De la promesa de estar siempre juntos. Me he quedado solo. Y lloró. Y llorando, llorando pasó el tiempo. Lloró tanto que se formó un pequeño río transparente y cristalino. Cada día soy más bello, fuerte y alto. El jardinero me da todos los cuidados. Agua limpia y cristalina. Buenos sabonos. El mejor lugar para tomar el sol. Cada día mis pétalos son más suaves, sedosos y brillantes. Mi perfume es único y fino. Yo merezco ser admirado por mi hermosura. Soy la mayor joya de la creación. No puedo creer que una flor tan hermosa y fina como yo haya vivido en ese campo de flores silvestres. Decía mirando con desprecio a las demás flores del jardín. Buenas tardes, joven. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes, señor. Vengo a buscar la flor más hermosa como obsequio para el emperador. Tengo la más bella de las flores, el crisantemo amarillo. Tiene un suave perfume y sus colores son brillantes. No me gusta. Buscaré en otro lado. He invertido mi tiempo en esta flor por nada. El crisantemo amarillo se sintió avergonzado. ¿Has oído lo que ha dicho el noble joven? Ha dicho que no le gusta el crisantemo. Y el que se creía lo más de lo más. Eso es para que aprenda humildad. Te quitaron la corona de bella flor. Y en algún lugar hay una flor más bella que tú. El crisantemo amarillo los escuchaba. Se mantuvo erguido, escondiendo su tristeza y humillación. Y muy digno les dijo. Es verdad. Pero a ustedes ni las miró. Y en silencio se puso a llorar. El joven noble se dio a la tarea de encontrar la flor más bella. Visitó los jardines, hibernaderos y mercados de la ciudad. Las encontró de todos los colores, formas, perfumes. Pero ninguna le pareció digna del emperador. Un día estaba caminando por el campo. Y encontró un pequeño riachuelo cristalino y transparente. Lo siguió y vio al crisantemo blanco. ¡Qué pétalos tan deslumbrantes y blancos! ¡Y qué suave perfume! Eres un regalo digno para el emperador. Iré a conocer al emperador. Y si tengo suerte, encontraré a mi hermano. Al emperador le agradaba dedicarle tiempo a las flores del jardín. El jardín tenía gran variedad de flores enviadas desde lejanos lugares por nobles y embajadores. Contemplaba admirada la variedad de colores y perfumes. Las regaba y podaba personalmente. Y ayudaba a meditar. Su majestad, concédame el honor de obsequiarle esta flor. Es de mi agrado este bello crisantemo blanco. Acepto el obsequio. Tenga una muestra de mi agradecimiento. Muchas gracias, su majestad. Me siento honrado. Es un honor servir al emperador. El emperador transplantó el crisantemo blanco a su jardín. Lo cuidó con esmero y dedicación. Pasaba mucho tiempo en silencio. Admirando su forma. Aspirando su perfume. Admirando su color. Los miembros de la corte le dedicaban elogios y halagos al crisantemo blanco. La flor favorita del emperador. Su aroma era admirado por las damas. Escribían poemas inspirados en él. Los pintores hacían retratos de él. Yo era una simple flor de campo. Y ahora soy la flor más bella para su majestad, el emperador. Todos me halagan y me cuidan. Debería ser feliz. Pero extraño a mi compañero. ¿Dónde estarás extrañado, crisantemo amarillo? El crisantemo amarillo se volvió triste y solitario desde aquel día en el que el joven noble visitara el jardín. Sus pétalos perdieron brillo. Y su tallo se comenzó a secar. Sus raíces perdieron fuerza. Y un día se marchitó. El jardinero guardó los pétalos. Preparó té y lo bebió en recuerdo de la flor. Y así termina la historia del crisantemo blanco y el crisantemo amarillo. Y así termina la parte de la flor. Por elante. V214. Solitario. Agradecemos a mandarina Claudia Makishi por tan linda presentación. Asimismo, quisiéramos invitarlos a que participen del conversatorio Perú-Japón, una amistad de 148 años, la cual va a ser transmitida a través del Facebook del Centro Cultural Peruano-Japonés a las 8 pm. Eso es todo por el día de hoy. Domo arigatou gozaimashita. Muchas gracias. Gracias.